¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí le habla a su servidor, el pastor Oscar Oxford. Hoy les traigo unos pasajes bíblicos referentes a la protección de Dios. Dios es nuestro protector. Así que iniciamos, espero que usen estos versículos, estos pasajes para meditación, para que tus componentes sean intimidad con el Señor y entendiendo la protección que tiene para contigo. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El nombre del Señor es Torrefuerte. A ella corre justo y está a salvo. Porque tú has sido refugio para mí, Torrefuerte frente al enemigo. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios. Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación y mi altura inexpugnable. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confía en Dios y Él dice, yo he vencido al mundo. Pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sosteneré con la diestra de mi justicia. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. El que habita en el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Onipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazador del cazador y de la pestilencia mortal. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y con cánticos de violación me rodearás. El Señor guardará tu alma. Gracias.